Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Chisely Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 18 al 25 de abril. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les les suene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte de todo esto, recordándoles que a las personas que se quieren estar comunicando conmigo, que lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal, donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Pues aparte de todo esto, recordándoles a las personas que me oyen por primera vez, que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Y recordándoles que las lecturas para el mes de abril ya están en el canal. Pues dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, demélenme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus, a través de la taza del café. Pues lo primero que yo estoy viendo para ustedes es una época de amores reales y correspondidos. Aquí está saliendo que si tú no estabas muy segura o muy segura de que tu relación realmente valía la pena o que si la persona con la que tú estabas, pues era como sincera o sincero, pues te cuento que la vida te va a estar como enseñando como si fuera actitudes de esta persona o tú vas a estar comparando con lo que le pasa quizás a tus amigos, a tus amigas y lo que le pasa incluso hasta a tu familia y te vas a estar dando cuenta que tienes al lado de ti a una persona que vale la pena. De hecho te veo con mucha paz en tu hogar Capricornio, te veo todo lo que viene siendo con amores correspondidos para las personas que no tienen pareja, pues te llega una persona que realmente va a valer la pena y que viene a llenar como tu alma y a cambiar tu vida sobre todo porque te viene como a dar una estabilidad, te viene a dar una sanación, te viene a dar como todo el cariño y todo el amor que muy pocas personas te dieron en tu vida si es que por no decir que nadie te lo dio. Habla mucho todo lo que viene siendo la lectura de que vas a tener mucha suerte también con el número 20, que vas a tener todo lo que viene siendo mucha suerte con el número 12, a que estás saliendo, que puedes estar como visitando al médico, te veo todo lo que viene siendo como un pensamiento quizás de una cirugía, puede ser estética o puede ser como de salud, te veo todo lo que viene siendo que tu líbido va a estar como bastante alto, que vas a tener mucha sexualidad y veo que puedes estar presumiendo sobre todo lo que viene siendo como tu relación o que pueden estar presumiendo de ti también, por eso te digo es una época como de amores correspondidos. En dado caso de que tú no tengas pareja, pues tienes la posibilidad de conocer a una persona que va a ser un sueño hecho realidad, ok, para ti. Aquí veo que puedes llegar a tener algún tipo como de alergia en los ojos, te veo todo lo que viene siendo también tu columna que te puede estar dando como un poquito como de dolor de espalda. Veo que vas a estar haciendo como una oración al cielo y que va a estar siendo contestada. Habla mucho de todo lo que viene siendo que vas a estarte dando cuenta de realmente lo que una persona tiene en su corazón y esto lo veo más que todo como alguien relacionado amorosamente contigo. Te veo el número 22, te veo que te puedes estar convirtiendo en padre, que te puedes estar convirtiendo en madre. Habla mucho de todo lo que viene siendo una conversación que vas a estar teniendo relacionada con un futuro que puede ser comprar una casa, que puede ser una nueva familia o incluso puede ser con un proyecto nuevo que vas a estar teniendo. Te veo todo lo que viene siendo el número 9 y el 72. Aquí está saliendo que hay alguien que te espía, mi amor. Y yo siento que es la rata o la cucaracha del ex o de tu ex. Bueno, de la ex o del ex, porque verdad, estas lecturas son como generales. Pues veo todo lo que viene siendo que hay alguien también como que está pidiendo cosas para ti, ¿eh? Y pues esto no necesariamente tiene que ser como tan negativo, pero de repente si ya tú tienes un psicópata o una psicópata como atrás, pues ya tú sabes, mi amor, que no te van a estar andando deseando como muchas cosas buenas. Veo todo lo que viene siendo como un poquito como más de respeto por las personas que te rodean. Aquí está saliendo que puedes estar vendiendo algo, vas a tener un hecho curioso con una campana. Te veo todo lo que viene siendo un hecho curioso con un cuchillo. Capricornio, cuídate mucho de no cortarte, principalmente si haces cosas con las manos o cosas como muy importantes. No sé, que tengan que ver como con herramientas o cuchillos o lo que sea. Mucha suerte con el número 22 y con el 51. Una llamada que te va a estar cambiando la vida. Veo todo lo que viene siendo que también pueden haber como amores a primera vista en este periodo. Así que disfrútalo, mi amor. Vamos a estar viendo ahora que dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo la bola de cristal. Bueno, pues lo primero que yo estoy viendo para ti es que te puede estar llegando una persona con la letra D de David. Veo que esta persona te va a estar abriendo como muchas puertas. Veo que tú vas a estar entrando en un camino de mucho éxito y de mucha riqueza. ¿Ok? Hablan mucho que te pueden estar dando una llamada el día domingo para hablarte o un correo electrónico para hablarte de todo lo que viene siendo como un proyecto. Te veo en la cima del éxito amoroso, mi amor. Definitivamente hay alguien que viene a llenar tu corazón y vas a estar agradeciendo a la vida. Vas a estar teniendo un hecho curioso con un payaso y con una señora mayor que utiliza como si fuera algo en la cabeza para hacerse algún tipo como de forma. Yo no sé cómo lo llaman en tu país, pero en mi país le dicen rolos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que estaba viendo como la bola de cristal. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo las puntas de cuarzo. Pues te veo mucha suerte con el número 07 y con el 81. Habla que definitivamente llegó como la oportunidad de tú manifestar como el amor o de que el amor se manifieste completamente como en tu vida. Te viene un alma pura y noble que va a estar haciendo que tú te sientas súper bien. Te veo hechos curiosos con las personas que tienen nombres o apellidos con la letra B, con la letra J. Habla mucho que te va a estar dejando mucha suerte el número 03 y que te puede estar llegando una persona del elemento de aire, Gémenis, Acuario o Libra. Habla mucho todo lo que viene siendo que vas a estar tú trayendo las posibilidades de como formalizar una relación. Te pueden estar dando la noticia de que vas a ser padre o madre. Vamos a estar viendo ahora todo lo que viene siendo. ¿Qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para Capricornio? Pues mi amor mira definitivamente la prosperidad va a estar como llegando por tu vida. Te cuento corazón que si tú estabas esperando tener un proyecto económico pues eso se va a estar dando. Si estabas esperando un trabajo también te va a estar saliendo. Si estabas esperando como un amor también te cuento que te va a llegar un amor adinerado o adinerada. Aparte de todo esto te cuento que personas con mucho poder económico van a estar queriendo como invertir contigo. Las envidias no van a estar faltando. Sabes que la gente pues habla demasiado. Tú también tienes que aguantarte la boca. No andes diciendo nada de tus intimidades porque eso lo que va a hacer es que te va a estar atrayendo más negatividad. Y aparte de todo esto pues te va a estar como atrayendo todo lo que viene siendo. Algo relacionado como con que quieran todo lo tuyo. Sin embargo la prosperidad va a estar por tu casa. Aquí veo que definitivamente hay alguien que te va a estar haciendo sentir como muy bien. Tú te vas a estar enterando mi amor de que hay alguien que tú conoces que va a estar falleciendo pero también hay alguien del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis que va a estar queriendo como retornar a tu vida. Incluso te puede estar mandando cositas para que tú retornes a su vida. Hay una persona que se separó contigo hace mucho tiempo que se la está llevando el sin camisa como dicen por ahí como dicen en mi país. Ya ustedes saben quién es el sin camisa, el que vive abajo y pues esa persona la verdad está esperando como tener un éxito económico a través de ti. Así que te pueden estar haciendo como magia para que tú te regreses. Te veo todo lo que viene siendo que de todos modos te vienen amores del elemento de fuego y del elemento de agua y de tierra. Pero si ya tú estás comprometida o comprometido y ya encontraste a tu personita especial pues esa persona va a estar haciendo todo lo posible para que tú te sientas feliz. Tú también lo vas a estar reconociendo que tuviste suerte y pues definitivamente el amor va a estar imperando en tu vida. Ok, te veo mucha paz. Para las personas que habían estado pasando por una situación económica que no estaba muy buena pues te viene un cambio muy positivo en donde se viene como un ciclo de mucha prosperidad y abundancia. Ok, definitivamente hay alguien que vuelve del pasado. Hay alguien que te puede estar queriendo como reclamar. Yo de todos modos también te veo que vas a estar recibiendo como un dinero. Si tú estás pasando o estás como en una relación con una persona del elemento de fuego pues te cuento que esa persona también le puede estar yendo súper bien económicamente. Ahora tienes que tener cuidado porque hay una persona que quiere estar dañando tu felicidad. ¿Oíste? O dañando todo lo que tiene que ver con tu prosperidad. Si tú eres casado o casado te cuento que te van a estar como quizás haciendo cosas para que tu pareja quizás crea que tú estás con otra o con otro. Ok, vamos a ver pues en el corte de tus cartas con el tarot de Raider. El sol sale a tu vida después que luchaste mucho. Quizás por esa relación, por ese matrimonio. Quizás que te enfrentaste al mundo, que se enfrentaron al mundo contigo pues por fin el sol sale a tu vida. Ok, acuérdate mi amor que lo que Dios unió el hombre no lo desune. Y eso qué significa linda o lindo que si tú estás casado o casado con tu alma gemela que si tu familia te quiere desunir o si la familia de ella o de él te quieren desunir eso mi amor acuérdate que las relaciones duran hasta que Dios lo dice. Ok, así que definitivamente tú no te preocupes. Yo de todos modos te veo que te viene un cambio de fortuna tanto para ti o como para tu pareja. Si es que lo tienes en dado caso de que seas soltera o soltero pues te cuento mi amor que vas a estar tú como quiera conociendo una persona que te va a estar cambiando tu vida, que te trae felicidad, que te puedes estar comprometiendo. Mira aquí hay que cartas más bellas mi amor. El amor de tu vida llega después de mucho sufrimiento. Ok, así que ya sabes con lo único que te tienes que tener cuidado es con tu salud corazón. Aquí yo veo que tú vas a estar muy insomnica o muy insomnico. Así que ya tú sabes, cero perdedera con este tipo de situación. Si tú ves que necesitas tus medicamentos o vamos a suponer tus cosas naturales, te puedes hacer un tecito para que el sueño quizás se te arregle. Tú vas a estar capricornio con el sueño sumamente loco. Ok, pero también siento que hay una persona que está sufriendo mucho por ti, que se va a estar dando cuenta de tu felicidad. Yo veo todo lo que viene siendo que tú mi amor, un sueño que tú tenías hace mucho tiempo se te va a estar haciendo realidad, pero también veo que hay muchas falsedades y muchas personas que se van a estar cambiando de piel para beneficiarse de tu riqueza y de tu fortuna y sobre todo de tu felicidad. ¿Oíste? Caminos abiertos. Aquí veo que tienes que estar oyendo música para meditar, para todo lo que viene siendo que vas a estar buscando como la manera de tranquilizarte porque si te va un poquito como nerviosa o nervioso y esto siento que te va a estar alterando tus sueños. Veo que alrededor de ti tú te vas a estar enterando que algunas personas se van a estar matando como perros y gatos. Y pues eso puede estar siendo quizás porque piensen que pueden estar sacando como un provecho tuyo, pero tú estás dejando atrás una familia tóxica, Capricornio. Tú estás dejando atrás una época tóxica de amigos o amigas que son falsos o de familiares que nunca te quisieron, sean políticos o de sangre. Y te cuento mi amor que las trompetas en el rica les van a estar sonando para que esa prosperidad se haga más grande. Algo largamente esperado mi amor llega a tu vida. Y te cuento corazón que veo una persona sufriendo por ti porque se está acordando de los desastres que hizo en la vida y del daño que te hizo. Y yo siento que esto es una persona de tu pasado que está sufriendo mucho. Vamos a estar haciendo, perdón, todo lo que viene siendo los decretos con la llave mágica. Vamos a ver antes de que se me olvide. Pues vamos a ver, yo abro la puerta de tu destino, yo abro todos tus caminos. Si lo que necesitas es amor, amor tienes. Si lo que está bloqueado es el dinero y la prosperidad, en este momento yo abro esta puerta y desbloqueo todos y cada uno de los obstáculos que tú tengas en estas áreas. Si lo que necesitas es salud, salud también tienes. Hecho está, ya está. Y bueno, pues yo de verdad espero que ustedes me han manifestado todos mis mejores deseos con la llave mágica. Muchas personas me escriben que desde que estoy trayendo esto a los videos, pues le está yendo mejor y yo feliz. Pues vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles. Es que no puedo creer que salieron estas cartas. Es que es algo guau, tan mágico. Mira lo que dice Capricornio. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te conceden y te consuelen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Pero mira esta belleza, mi amor. Chantal, un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Así que ya tú sabes, mi amor, si tú tenías un matrimonio como medio perdido, que ya tú sabes que a tu marido quizás no sé nada con la berenjena o que a tu esposa, no sé, ya no le interesaban tus huesitos, no lo sé, mi amor. Pero definitivamente hay algo como que se activa. Vamos a ver Capricornio, vas a hacer una pregunta de la moneda, te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Vamos a estarte viendo todo lo que viene siendo los daditos. El día dorado está saliendo que es el 6. Se lo vas a sumar al 18. El día más positivo sale que va a ser el 1. Se lo sumas al 18. El signo más compatible va a ser Tauro y el menos compatible también va a ser Tauro. Bueno, pues vamos a ver los numeritos de la suerte. Va a ser el 91, el 19, el 61, el 16, el 24, el 42 y el 41. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Capricornio. Son lunas, senden y venus. Yo espero que la lectura les haya gustado y les haya resonado. Y si es así, mi amor, por favor suscríbete, dale like, comparte. Recuerda que la mejor manera, aparte de oírme, que me puedes estar apoyando es compartiendo. Muchas bendiciones. Bye, bye. ¡Gracias!